Pues no lo sabía, pero bueno, yo es que tengo uno con pelo largo. En esta estorona tenemos igual los calvos o calvos. Bueno, yo creo que esto es como los metros sexuales, lo mismo. El que sea un hombre metros sexual no quiere decir que sea más experto en la cama, ni mucho mejor en el amor que los demás. O sea, creo que eso es un bulo que se inventa hoy. No te sé decir, yo creo que es falso. Sé que hay un filón de sex appeal de gente que va rapada o calva, pero no me he planteado si pueden tener más estorona o no. Sí que influirá a la hora de tener las relaciones que sean más plácidas, ¿no? Hombre, algunos sí que han fardado. Algunos sí, yo tengo unos cuantos amigos calvos y sí que algunos han fardado, pero no me lo creo. Habría que verlo, habría que hacer un estudio in situ, y eso es muy difícil y muy complicado, porque no creo que nadie quiera estar ahí presente. ¿Que si los calvos por tener más testosterona son más potentes que los hombres con pelo? Bueno, la verdad es que eso es un mito. Se han realizado estudios mediante los cuales se han analizado hombres y se han estudiado la testosterona que tenían. Estos estudios se han realizado en la Universidad de Yale y se ha llegado a la conclusión de que, efectivamente, es irrelevante la tasa de testosterona. Lo que sí verdaderamente determina la calvicie es la genética. ¿Y por qué? Pues porque confluyen una serie de genes que lo que van a hacer es que esa hormona testosterona derive en la dihidrotestosterona. Y esta sustancia lo que hace es impedir que el folículo piloso, es decir, de donde crece el pelo, tenga menor sangre, tenga menor nutrición y, por lo tanto, el pelo cada vez va creciendo más débil, cada vez se va atrofiando más el folículo hasta que se consigue una pérdida total de pelo. Por lo tanto, el hecho de tener un marido calvo no quiere decir que vayas a tener a un hombre potentemente muy sexual. Me lo creo, si lo dice él me lo creo, pero vamos, que no lo sabía, no tenía ni idea. O sea, no creo que una hormona te haga tener mejores relaciones sexuales, porque también para una persona unas relaciones van a ser mejor que otras.